A ver a qué hora es mi chiqui Piensa que morí por ti Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo El renglón Para tu buena suerte Yeah 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 Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu amigo, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío si tu lo quieres, vente a ser el canto junto conmigo, poquito a poco mi despacito yo estoy sintiendo más que bonito, vente orillando con ricosito, directo heriendo poco a poco, piéntalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo no soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel. Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser. La fiesta de la radio, cómo no, se vive al máximo, con grandes agrupaciones, grandes, grandes personalidades que se dan cita en este magnífico evento, y hay quienes se la pasan entregando todo el rato. Más de 100 mil gentes coreando y cantando cada una de las canciones de los artistas que se dan cita, cita en esta fiesta más grande, grupera, a nivel internacional, la fiesta de la radio en el Estadio Azteca. Más de 100 mil gentes coreando y cantando cada una de las canciones de los artistas que se dan cita en el Estadio Azteca. Más de 100 mil gentes coreando y cantando cada una de las canciones de los artistas que se dan cita en el Estadio Azteca. Más de 100 mil gentes coreando y cantando cada una de las canciones de los artistas que se dan cita en el Estadio Azteca. Más de 100 mil gentes coreando y cantando cada una de las canciones de los artistas que se dan cita en el Estadio Azteca. ¿Quién trajiste? Más de 100 mil gentes coreando la casa. Aidetiali y la chica que buena. Para creerte no te levantes güey. Para creerte date 3 topes motherf Obrigado v吧. Me llamo dos. Una maroma. Quieres que la crea. No, no me jures. NO ME JURES, UNA MANOMETA PARA CREERTE. UNA MANOMETA. UNA MANOMETA PARA CREERTE. UNA MANOMETA. VA, VA, VA. NO, NO, A VER, PARA CREERTE LAS 100, UNA MANOMETA, Y CREO QUE TRAJISTE. YO VOY A RODAR, ESTAS DE ACUERDO. A VER, RUEDA, RUEDA, RUEDA. NO, QUÉ RUEDE, QUÉ RUEDE, QUÉ RUEDE. AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA. NO, NO, LA MANOMETA. LA MANOMETA. YO TAMBÉ LA TENGO, YO TAMBÉ LA TENGO. QUIERO VERTE RODAR. NO, 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 NO. NO, 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 NO. A VER, VEN, VEN, VEN. VEN. TE LE PODEMOS CREER SI TE PARAS EN DOS PIES. ESTOY PARANDO DOS PIES. AHÍ SI SIENTO. AHORA EN DOS MANOS, EN DOS MANOS. EN DOS MANOS, EN DOS MANOS. NO, 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 NO. PARA CREÉSELA. DOS MANOS, DOS MANOS. PARA PODERTE LA CREER, PARA PODERTE LA CREER TIENES QUE DARLE UN BESO EN EL CACHETE. UNA, DOS, TRES YA. PUES SI USTED QUIERE UNA CHICA QUE BUENA, VENGA Y BÚSQUELA CON. CON RICARDO AMADO. NETA, YO TRAJE A LA CHICA BUENA Y TIALI. LE MANDO UN SALUDO A DONDEQUIERA QUE SE ENCUENTRE. DESDE CIUDAD NESA, HASTA EL ESTO DE ESTE CAMINO. POR DIOS SANTO, MIREN. AHÍ ESTÁN SUS AMIGOS. CHIN, 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 EL QUE NO ME CREA. CHIN, CHIN, CHIN. CHIN, 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 CHIN. CHIN, CHIN. MI OSO Y AQUI SUENA. LA QUI BUENA. AQUI LA TRAIGO. POR DIOS SANTO. Marometa, 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 Marometa Porque aquí suena Que es buena León, León León, León, León Chiquis, a ver, acá encontramos una colada Usted no es de León, a ver, ¿de dónde viene usted? De aquí, soy del distrito ¿Y qué anda haciendo acá colada entre nosotros? Ahora, para que se le quite, nos la llevamos ¡Bolita, bolita, bolita, bolita!